¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a realizar una colita de sirena para regalarla en esa fiesta de su princesa de la sirenita. ¡Comenzamos! Ocupamos jabón de glicerina, de la marca que ustedes quieran, yo la compré en Amazon, pero también pueden usar jabón de tocador. Colorante del que usamos para repostería en color verde y para darle brillo, lluvia de estrellas de los enanos. Y un molde que lo pueden conseguir en Magic Craft. Abajo les dejo el link de donde lo pueden comprar. Pueden ponerle aroma del que ustedes prefieran a su jabón una vez que ya está derretido. Con unas gotitas tendrán. En este caso le voy a poner canela. Pueden ser bolsas de celofán o bolsas como estas que hay en muchos colores. El jabón lo hay transparente, es a base de glicerina y lo hay así como este que es color blanco. Yo preferí usar el color blanco porque lo voy a hacer de colores diferentes, pero no quiero que se vea transparente. Que también se ve muy bonito. Vamos a partir nuestro jabón en pequeños trozos para poderlo derretir en el microondas. Vamos a irle dando de 10 segundos en 10 segundos hasta que quede totalmente derretido. Vamos a poner a derretir nuestro jabón de glicerina en el horno de microondas por intervalos de 10 segundos en 10 segundos hasta que esté totalmente derretido. Chequen, quedó totalmente líquido y listo para trabajar. Para hacer nuestra colita de sirena, vamos a vaciar nuestro jabón y lo vamos a pintar en color verde. Solamente le vamos a poner unas gotitas dependiendo de lo fuerte que quieran ustedes el color verde. Estos moldes son fabulosos, no saben. Y solamente lo vamos a dejar que seque. Arribita les pongo cuánto tiempo dura. Ya secó mi colita de sirena y solamente le voy a abrir de los lados para poderla desmoldar de forma fácil. Chequen. Y vean qué bonita quedó. Ay, me puede encantar. Me gusta muchísimo, ¿saben? Ahora voy a agarrar lluvia de estrellas que venden en los enanos y le voy a poner un poco de brillo para que se vea espectacular. Con una brochita, esto es opcional, por eso no se los di al principio, pero quiero decirles que le da un brillo espectacular. Chequen. Y solamente lo tenemos que dejar secar alrededor de unos 15 minutos. Lo vamos a poner en una bolsita de celofán para poderlo dar de recuerdo en esa fiesta tan especial de la sirenita para sus princesas. Como ven, ya quedó lista mi colita de sirena para regalarlo en esa fiesta tan especial de su princesa, de la sirenita. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Hasta pronto. Bye. Chau.